La doctora Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, dice que el Ministerio Público actúa con independencia y sin presiones. La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que durante su gestión el Ministerio Público ha podido trabajar con independencia y sin presiones indebidas. La funcionaria hizo estos pronunciamientos al encabezar en San Cristóbal la vigésimo cuarta sesión extraordinaria del Consejo Superior del Ministerio Público en el marco de los actos conmemorativos del 177 aniversario de la Constitución Dominicana. En ese orden, llamó a todos los fiscales del país para que actúen siempre en el marco de las prerrogativas que le confieren la Constitución y las leyes sin descuidar la unidad de las actuaciones que deben guiarlo como un cuerpo al servicio de toda la ciudadanía. Germán Brito dijo en una nota de prensa que está comprometida con el cumplimiento de las funciones que la Constitución le atribuye al Ministerio Público, respetando los derechos y las garantías de las personas. Vamos a ver, Carolina. Bien, realmente sí, estas declaraciones caen bien en el sentido de que escuchar a la propia procuradora, cosa que ciertas personas entendemos que es así, que confiamos en la gestión que se está realizando. En el mundo hay de todo, hay de todo en la viña del señor, hay gente que entiende que no, que es persecución política, que esa procuraduría sigue respondiendo a intereses del Ejecutivo, que solo se han apresado a gente del gobierno pasado, gente cercana a Leónel Fernández. Señores, estamos hablando de cientos y cientos de casos que están en proceso de investigación. O sea, tenemos la información, los datos de que una procuraduría tiene en sus carpetas, en sus archivos, una cantidad de casos que no le va a durar. No la gestión de Abinader, varias gestiones para esos que dicen que es respondiendo de manera directa al Ejecutivo o a una persecución política. Cuando nosotros tenemos a la mano y vemos las informaciones de los diferentes casos, señores, que se están llevando en la República Dominicana y que entiendo yo y ustedes podrán conocer mejor, o sea, no en un mes, no en dos meses, no de la noche a la mañana se crean expedientes de este nivel donde hay un proceso de investigación muy fuerte y sabemos la manera, el entramado en que se da en las instituciones públicas y la posibilidad que tienen de armar, de maquillar, o sea, los procesos ilegales que hacen los funcionarios. Ustedes saben lo difícil que es determinar cuando hay procesos ilícitos en una institución pública porque tú tienes la forma, tienes los mecanismos de encubrirte. ¿Qué es lo que veníamos observando que se estaba dando? No, pero yo soy, yo no he cometido ningún acto. El caso de aduanas del señor Casanova, yo soy inocente quien me demuestre lo contrario, pero tenía una tarjeta de 10 mil dólares, aparte del salario y de todo lo que conllevaba, de todo lo que, beneficios que obtenía, no, eso no es ilegal porque está establecido en el régimen. Ah, pero el mal uso de los recursos, el dispendio, darte buena vida con el dinero del pueblo, no, no es ilegal porque yo tenía la tarjeta, no, no lo es. Entonces, este tipo de comportamiento y de entramado que se da en las instituciones y sus funcionarios que maquillan, manejan los datos, hace mucho más difícil los procesos de investigación y tú esperas o la gente espera ver que de la noche a la mañana se tengan respuesta de los casos. Es como lo que pasó con Odebrecht, señores, que la propia Miriam Germán dijo mucho antes, o sea, ese caso prácticamente está perdido por la manera en que se han manejado las supuestas pruebas que presentó el Ministerio Público anterior, al punto de que no fue posible de que hayan dos personas que han sido encontradas culpables de soborno, pero no están los sobornados. Ustedes han visto una cosa tan irracional, tan difícil de entender, de cómo es posible que te armen un expediente donde sencillamente hay gente que está siendo culpada, pero no están los ciudadanos que supuestamente debieron de estar involucrados. Porque como el mismo Ángel Rondón dice, ok, yo soy culpable de soborno, pero ¿y dónde están los sobornados? A ese punto, a ese punto estábamos nosotros con la pasada gestión en lo que tenía que ver con el manejo de los casos. Señores, los casos de narcotráfico que se han estado destapando en este país, ah, que eso es la DEA, que esos son los organismos internacionales, pero sin un trabajo interno de colaboración de un Ministerio Público se hace mucho más difícil, partiendo de que todos estos últimos casos, no estamos hablando de uno, estamos hablando de cuatro o cinco casos de relevancia, de importancia, de golpes al narcotráfico en República Dominicana, eso nosotros no lo veíamos anteriormente. Aquí nosotros teníamos a un César el abusador que duró 20 años, 20 años duró operando en la República Dominicana y nadie sabía nada, ni impuestos internos, ni la Procuraduría, ni todo el círculo de dinero, de importancia en la capital, sabía las movidas que daban alrededor de este señor. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, la cantidad de casos acumulados, el tiempo que conllevan hacer investigaciones a estos niveles, cuando se habla de corrupción administrativa, hablar de que también hay gente de este gobierno que está siendo investigada, ah, pero qué fulanita, qué Kimberly, qué el de la lotería, qué fulano, ajá, pero ¿y entonces cómo quiere malo? Eso por otro lado. También tenemos lo que tiene que ver, señores, con los recursos, que es un aspecto que se está discutiendo. No entendemos el por qué que tenemos un ministerio que supuestamente responde al gobierno de Luis Abinader la disminución de recursos desde el presupuesto para el año que viene. Se supone que debería de haber mejor un apoyo, ¿verdad? Que eso de por sí ya está mal, lo que se le debería es de aumentar. Entonces, ahí no me parece que haya alguna cercanía o afines de un ejecutivo con un poder judicial en nuestro país. Entonces, todos estos aspectos que podríamos nosotros citar y que más adelante detallar te dicen que ciertamente tenemos un ministerio que no está respondiendo al ejecutivo y que se maneja con un nivel importantísimo de desligue del principal, no principal, porque es el legislativo, del ejecutivo en nuestro país. Yo creo totalmente en la gestión que está haciendo Miriam. Hasta ahora. Adelante, Franz. Miren, definitivamente hay que ver en el contexto que se expresó la procuradora y sobre todo porque era en el momento de conmemorarse un onomástico tan importante, la de que establece nuestra constitución como Estado, sobre todo como Estado libre, soberano, de toda atadura extranjera. De hecho, a diario se libra en la República Dominicana, frente a escenarios internacionales, una especie de lucha independentista. Porque miren lo que está pasando actualmente. El presidente hoy se reúne nueva vez con los líderes nacionales para tratar el tema Haití. Entonces, en el contexto que hablamos de la definición de un Estado conmemorando el 6 de noviembre cuando pare por primera vez una constitución como Estado de la isla, de la parte de la isla que ocupa la República Dominicana, es interesante entonces escuchar de la representante del Ministerio Público en la República Dominicana, doña Miriam Germán, una mujer de larga data, con historia y con una posición muy firme respecto a su judicatura durante los años que la ejerció y ahora desde otro litoral. 50 años. 50 años de carrera como abogada. No, no, como juez. No, no, pero más de 50 años como abogada, pero como juez 50 años en la vida nacional. Ella ejerció muy poco, como 6 o 7 meses. Sí. Ella no ejerció un año, ¿no? Ella salió de la universidad, hizo como una especie de... ¿Cómo que le llaman? Una pasantía. Eso era. Cayó la judicatura. Pero hubo una vez en que la separaron de la justicia y duró como un año o dos separada y luego volvió. Y luego volvió. Es decir, que se trata de una mujer de armas a tomar que ha hecho de su vida y sobre todo de su carrera una praxis de cómo piensa, cómo ve las cosas y cómo ordena las cosas. Y le creo. Y ciertamente se tiene ese ambiente de independencia, que es lo que se debe de procurar y debe reafirmar, porque a Dredes, todo el país comenta, no importa la clase social a que pertenezca, que aquí los políticos hacen y deshacen. Y cómo nosotros cohabitamos y convivimos con esa realidad y con esa creencia de que aquí el presidente o un presidente decide y manipula a sus intereses y protege a su gente. Eso hay que erradicarlo, eso ni pensarlo. Aquí el que tiene hecha debe de responder por ella y debe erradicarse la composición de poder que se da para ejercerlo frente a un funcionario o frente al Ministerio Público en el caso cuando lleva casos penales. Entonces, de algo podemos estar conformes y es que verdaderamente se está sintiendo y se está viendo la independencia, la procura de la independencia, aunque no es perfecta, pero se está trillando y tomándole la palabra a doña Miriam Germán que tanto requiere este país de esa independencia, de función al ato, responsable, que es lo que se aspira y se espera. Bueno, yo pienso que eso es poesía. Sí, eso es poesía, eso de independencia. Parece que le ha ido trayendo un poco más de duda. Sí, ¿tú te crees que detener, meter preso a alguno de esos personajes que lo están implica una llamada al Palacio primero, no te creas? Eso hay que dejarse de pendejada, eso no es así. Palacio quizá no te dice, tú tienes que meter preso a esto, pero hay que ver cuál es el compromiso que tiene Palacio con este personaje, no voy a hacer cosas que hagamos un lío y metamos la pata. Entonces, ¿usted me entiende? Yo lo que no creo es que desde el Palacio hay una corriente, ¿verdad?, fluida de que mira, mete preso a fulano o no mete preso a fulano. No, eso no, porque eso sería muy burdo. Y yo estoy seguro que Miriam, doña Miriam Germán, no iba a aceptar eso, sobre todo por la trayectoria que uno conoce de ella. Pero eso de que totalmente independiente, no, eso no es verdad. Porque yo lo que le voy a decir a usted es una cosa. En realidad, el trabajo que se está haciendo con relación a la persecución de la corrupción lo que hace es que engrandece de alguna manera la posición del gobierno nacional. Y eso ayuda, ayuda a la imagen del gobierno. Óigame, eso es así. Que se vayan dos o tres aliados, amigos, y muchos del otro lado, eso ayuda porque se nota o se entiende o se vende la idea de equilibrio y se vende la idea de independencia. Todo eso ayuda al gobierno actual, hay que dejarse de pendejada. Pero de que la llamada Palacio van, van. Eso es seguro. Pero, olvídese. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? A mí esa parte no me preocupa. Porque el Ministerio Público no ha sido totalmente independiente, independiente, independiente nunca. Así, a ese nivel. En otros niveles sí puede pasar que, bueno. Pero, pero me preocupa que doña Miriam y el Ministerio Público se han enfocado mucho en el tema de la corrupción y han dejado de lado cosas de más importancia o de tanta importancia como ese. Y me refiero al hecho de que no se le ha dado la categoría que merece el individuo, la persona, el hombre, la mujer que sirve al Ministerio Público. Hasta ahora usted no ha visto ninguna reivindicación para lo que realizan el trabajo de Ministerio Público peligroso, problemático, importante. No ha habido ninguna reivindicación que uno conozca, que uno sepa. Y si la hubiese, la prensa se hubiese encargado de anunciarla, pero no se ha anunciado nada. Lo que quiere decir que se ha olvidado eso. Mire, el Ministerio Público tiene un sueldo, pero no tiene un bono como tiene, por ejemplo, la judicatura, que tiene un bono por vacaciones, le dan un incentivo para gasolina, le dan gasto de representación. Al Ministerio Público no le dan nada de eso. Lo único que le dan es una cantidad de gasolina que imagino que hoy es tan pígrica que ni se nota, porque a mí me daban ocho mil pesos, pero en ese tiempo un galón de gasolina costaba ciento y pico de pesos. Ahora está en doscientos y pico. Y con todo y eso no era que me alcanzaba, porque yo tenía que estar viajando a la capital. Por lo menos tenía que ir obligatoriamente cada miércoles a grabar el programa del Ministerio Público, aunque no me citara el procurador. Pero además de eso, cuando me citaba el procurador o había una reunión de procuradores o de fiscales y procuradores, había que ir para allá también. Que si no me coincidía que era el miércoles, yo tenía que dar dos o tres viajes a la semana a la capital. Entonces esos cuarticos se te iban de una vez viajando, ida y vuelta. Entonces, he visto que no ha habido el interés en reivindicar al hombre y la mujer que les rinden el servicio al país a través del Ministerio Público. El asunto de la capacitación, el asunto de la formación. Veo algunas publicaciones de que el Ministerio Público consigue 30 años para el asesinato de qué sé yo quién, pero claro, eso es el pan nuestro de cada día, eso no hay que estarlo anunciando, que el Ministerio Público consiga 30 años de prisión por un asesinato, porque eso es lo que la ley dice. Entonces, son cosas como que uno, y ahora veo, ahora veo que están obligando o le está pidiendo por una orden general la procuradora, le está pidiendo al Ministerio Público que cuando se trate de cuestiones inconstitucionales tiene que hacerse a través del departamento de, que me imagino, hay un amigo mío ahí, Félix Tena de Sosa, que me imagino que está manejando eso, porque viene del constitucional. O sea, es para darle una estructura legal, digamos, unitaria a las tesis o a las teorías relativas a la constitución del Ministerio Público. Pero esa concentración lo que hace es que aplaza en el tiempo el desarrollo del proceso. Miren, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, si a usted le ponen una garantía económica y un impedimento de salida, al mismo tiempo, usted paga la garantía, pero usted tiene que esperar que un departamento que hay en la Procuraduría, un departamento que hay en la Procuraduría, mande, porque es a través de él que mandan la solicitud de impedimento de salida. Eso quiere decir, hasta que ese departamento no procese todas las que llegaron de ese día y lo hace a las 3 o las 4 de la tarde de que la manda a migración, lo que quiere decir que el tipo que ya pagó su garantía se tiene que pasar un día más preso, 24 horas preso, sin tener ninguna disposición que lo mantenga en prisión de manera ilegal. Y eso es producto de la burocracia, porque la concentración lo que hace es eso. Cuando yo estaba en la Procuraduría, eso no existía. Usted le ponía un impedimento de salida y se mandaba de una vez, directamente a migración, no a través de la Procuraduría, directamente a migración, nos mandaban una información de que ya se interpuso el impedimento en cosa de una hora o dos e inmediatamente la persona salía para la calle. Pero esa concentración es lo que hace. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que verlo, porque en vez de estar poniéndole traba a la gente, creándole situaciones a la gente, el Estado Social y Democrático de Derecho, lo que implica básicamente es liberar al Estado de todos esos trompezones que hay que dar para uno conseguir una actividad, una labor, una función del Estado. El Ministerio Público tiene que hacer reingeniería. Es la funcionalidad, es la burocracia, lo que tú entiendes que hay que ahora adentrarse. No hay reivindicar, y te voy a decir una cosa, doña Miriam, no han ido a ninguna provincia del país, a San Cristóbal, por el Día de la Constitución y para celebrar ese 24º Consejo del Ministerio Público. Bien.